Bienvenidos al Mundo de Suir y en esta ocasión miraremos un documental sobre el trabajo de APRODAE, Asociación Programa de Desarrollo de Áreas y LIMP. ¿En qué cantones son los que están trabajando? Cantón San Juan Buenavista, Cantón Borja y Cantón San Antonio Jiboas del municipio de Verapaz, departamento San Vicente. APRODAE nace en la parte de San José Guayabal en 1992, después de los movimientos de la posguerra. Es fundada por miembros de la RNFPL, adquiere su personería jurídica en el 2002, se empieza a trabajar con Visión Mundial, tiene un proyecto de una organización extranjera que se llamaba CODA, se termina el trabajo con Visión Mundial, 2011 se empieza con la Fundación Kenoli, hasta la fecha tenemos cuatro proyectos ya con esta fundación que ha ido aumentando, el primero fue de $5,800, el segundo fue de $12,000, el tercero de $16,000 y ahora que es de $34,000 dólares. Entonces me dijo que ya no sirve porque lo llenábamos de agua y se le iba, no lo vamos a arrancar porque como lo habíamos hecho solo repellado, entonces hoy hemos pensado que queríamos poner el ladrillo, pero pues sí, como ya les digo, por lo que no se haya hecho todavía, pero al rato tal vez se pueda. Está estancada ahorita. Este pozo, el fin con el que lo hicieron fue para tener producción de tilapias, pero yo tengo aproximadamente, voy a cumplir los cuatro años de estar con mi compañero, cuando yo vine todavía estaba en uso, y aquí agarrábamos agua para el consumo, para la casa, para el oficio y todo eso, entonces la idea es hacerlo mejor, y al final uno se va envenenando en su propia casa. Para el consumo, porque nosotros aquí no tenemos agua potable, es agua natural, agua de vertiente, gracias a Dios, Dios nos ha dado ese privilegio de tener agua, agua no contaminada, verdad, agua pura, pura agua. Entonces esa es la idea, por medio de estos caños se sube el agua del río, se llama el, donde está, se llama el obraje, no es río, es un, se ha hecho el tanque y de allí se consume el agua, de allí consumimos el agua para tomar, es agua bien haciada, sí. Yo creo que consiste en ayudarle a la gente y, o sea, ya ahorran bastante lo que es en leña, y más prevención, no tiene contaminación en el humo o cosas así, pues, verdad. ¿Cuánto está ahorrando de leña ahora? Yo creo que se ahorra un promedio, digamos, de un 50%, digamos que se usa un 100% de leña y se usa menos, un 50% menos de la que se usaba más antes. ¿Qué beneficios le ve a ese tipo de cocina? Yo creo que es mejor que esas que teníamos más antes de hornillas de esas comunes, pues, porque nos ahorra leña y es menos peligro con el fuego también, con la norteña. ¿A qué uso le está dando principalmente a la cocina y a la parte del horno? ¿Ya lo, este, no? Solo leña metemos ahí abajo para que se seque cuando está húmeda, como explicó en Francisco, solo leña se la hemos metido ahí. La idea es hornear ahí, hacer pan en el horno que hemos hecho, que le quede. ¿Cuántas cocinas hay aquí en esa comunidad de ese tipo? Eh, ahorita hechas ahí, solo hay cuatro, pero faltan todavía que hacer. ¿Y qué opina la población sobre ese tipo de cocina? Dicen que es una ayuda buena que ha venido, pues, porque esa clase de cocina, sí, salen buenas para ellos, para cocinar y todo. ¿Qué mantenimiento se le tiene que dar a ese tipo de cocina? Este, mantenerla limpia, que esté limpia siempre. Es de mantenerla limpia, el cobal es de limpiarlo, porque, como agarra corroña de la masa, es de estarlo limpiando, ¿cierto? ¿Y al horno, cada cuánto tiempo limpia la parte del fuego? O sea, cada vez que se cocina es de sacar la ceniza que queda, como queda un puño de ceniza adentro es de sacarla. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer esa cocina? Digamos, se lleva dos días y la mitad. Digamos, pongámosle los tres días para afinar a todo, como hay que darle tres días, es lo máximo. Para sacar el oín, cuando quitas esta, quitas el capucho, va. Entonces, agarrá, entonces, es lo que deben hacer. ¿Qué ventajas se ve con ese nuevo tipo de cocina que han hecho con respecto a este que tenían? Ventajas, me dijo. La ventaja es porque son un poco más ahorraduras de leña y, digamos, que son menos contaminantes que esta. Pero, digamos, esa es la ventaja que tiene con respecto a esta. ¿Y la desventaja? La desventaja que yo le hallo es porque ella solo tiene un sistema de cocina, que, digamos, es sobre el comal. Y esta tenía dos quemadores adicionales, cuales uno podía estar torteando y cocinando ahí cualquier tipo de conqué, ¿verdad? Sin embargo, en aquella tiene que disponer de más tiempo, porque usted está torteando, no puede poner una olla sobre el comal, ¿verdad? Y eso sí, yo se lo veo de ventaja y siempre lo diré y aunque otro me diga que no, es una realidad. Porque si usted agarra una cocina de gas, que es una plancha, digamos, una estufa, usted tiene la plancha y tiene dos quemadores adicionales con las cuales va a cocinar, que es un café o lo que necesite cocinarlo, hace rápido. Sin embargo, esa es la desventaja que le veo con esta. Y en el ahorro de leña, sí, pues, como de por hecho el horno es más pequeño que hay que calentar, sí gasta menos leña que esta. Pero a la larga es mejor aquella porque se reventó, fue porque como le decía hace un momento, pues en el proyecto no venía hierro para ponerle a la pila, que era la que se iba a llenar para hacer el bordo ese. Nosotros en este caso, como ya decisión propia, le pusimos hierro alrededor y le pusimos unos bastones que le llaman te prechan toda la construcción para amarrar el bloque y que no se rajara cuando llenara el bordo de tierra. Pero a los que no lo hicieron, sí, muchas veces se les rajó. Y por ese motivo, no, esto no funciona porque se arruinó, pero fue por mala construcción. Y ahí por lo demás no tenía nada de malo, la cocina estaba bien preparada y a nosotros lo funcionó. Nosotros la que tenemos en uso de esas la modificamos, pero esa ya fue decisión propia. Aquellos blancos eran microorganismos. Se murieron, se estaban poniendo. Las dos que me mató el murciélago, se estaban poniendo también. De ahí sí. Ramón Gutiérrez Rodríguez. Yo iris angélica. Iris angélica. Ahí está, vamos, nuestra especialidad es artesanías, pero dedicamos también a agricultura, cuidar aves de corral. En el Cancillas hacemos tecolotes, vaquitas, gallinas, gallos. Y el Cancillas, digamos, ya de frutas, como marañones, zapotes, aguacates, anonas, todas las cosas. Empieza buscando el barro. Luego ese barro llega un proceso, se seca, se deshace, se porrea, se cuela en zaranda fina, se le revuelve tierra blanca y después se hace la mezcla y se amasa con agua. Ya ha amasado el barro, ya empieza usted a moldear, ya a producir las piezas. Después hay que secar las piezas, después hay que quemarlas, después ya se pintan, y ya pintar ya están listas para esto. Estas son las frutas que hay aquí en el Cancillo. ¿Ustedes también las pintan? Sí. Ya este ya está para pintar. Hay que darle un fondo blanco, después ya le dan los colores, porque utilizamos también, pintamos con un compresor de aire, pintura de laca, ya le dan hasta los desvanecidos, y es para que parezca ya el tomate. ¿Hacia dónde los venden o dónde los llevan? Por ejemplo, vendemos en Hilo Vasco, y aquí hay gente que viene de San Salvador, pero el contacto lo hacemos en Hilo Vasco. También dan un dólar para negocios, así la gente ya lo da más caro los negociantes. ¿Y ya para...? Al consumidor final, por ejemplo, se lo están dando por lo menos dos dólares, dos cincuenta, aquí está bien. ¿Y ustedes cuánto gastan en la producción de...? Por ejemplo, en esto, digamos un aproximado de setenta centavos, la ganancia es mínima, unos treinta centavos por una pieza como esta. A nosotros les gusta, digamos, eso también de cuidar animales, que hay gallinas, tenemos cerdos también, y cuidamos unas vaquitas también. Todas las cosas y las gallinas tratamos de producirlas, ya con la ayuda, digamos, que lo dan ellos ahí. En cuanto al campo de las gallinas, más que agradecerle aquí al ingeniero Francisco, que nos regaló a las gallinas. Sembramos maíz, frijol, y también queremos sembrar, ya con la ayuda que ellos van a dar, porque les van a dar semillas, para hacer unos huertos caseros. ¡Qué bien! Esta es la leche de soya. Ahí rechazando el... ¿Ah? ¿Lo lavamos? Porque el montón de dulce siempre lo juega, ¿cuántas le ponemos? Cuatro. Ya se va a deshacer, con los calientes rápido deshace. Sí. No, 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 no. Ya te voy a dar. Te voy a dar. Te voy a dar. De un día antes, la soya, el frijol, se pone en agua, para que el siguiente día se madruga y se lava el frijol. Se lava y se restriga bien, como que se está lavando el maíz para las tortillas. Y allí se escurre bien y se lleva al molino. Cuando ya está la masa, se viene y se cola. Se le echa suficiente agua y se cuela en un mantel. Y ya de allí se viene sacando lo que es la leche. Se puede hacer el queso también. Se puede hacer tortitas. Y... Todo eso, pasteles, donas. Sí. Así es el procesamiento que se hace. Cuando ya se está preparando la leche, se le saca la espuma porque la espumita se le quita la... La leche... Aproximadamente, nosotros la medimos, es casi el medio, porque lo salió un cuartillo lleno y uno casi esrasado. Entonces, aproximadamente es un medio. ¿Medio de qué? Un medio, un medio como digamos... 18 libras. 18 libras. 18 libras. 20 libras, porque hay medio de 18 y ya 20 libras. Oye, mejor o menos y no más. Sí, oye, los 18 lo ponen en medio. Tiene tiempo, ¿verdad? Sí. De haber... De... De que hay de esto. Lo que pasa es que acá en El Salvador no se conocía bien bien. Sí. Como antes, porque nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos ahí en el refugio San José de la montaña de San Salvador para la guerra. De este atola sí íbamos nosotros. ¿De Sola? Sí, de Sola, porque de allá los traían esta cosa de Venezuela y de Cuba. De allá venían las semillitas. Sí. Cuando ya estuvimos... Sí, pero nosotros como eran... Eran este... Eran... 800 personas las que les hacíamos la comida en el refugio San José. No, no hay. De la montaña. Cuando... para la guerra va. Allá estuve yo. Dos años. Ahí trabajaba yo para la... Para hacer la comida. Nos levantábamos a la una de la mañana hacer el desayuno y todo eso. Sí. Sí. Ah, sí, de la semilla de ayote. El ayote se lava. Se saca la semilla de ayote, se pone a secar, después se lava la semilla y se pone a moler. Donde ya está molida se pone... se cuela bien coladito. Y ya... Donde ya está allí la leche en el perol o en la olla se le pone el arroz, la canela y el azúcar. Queda bien espeso, pero es... Es lo más rico que hay. Sí. El atol. Incluso también de... De la soya se puede... se puede hacer también el... el dulce de la cáscara. Se hace el dulce. La cascarilla. Sí. Se hace el dulce con... con... con dulce de panela. Y hasta la cáscara se... se aprovecha. No se desperdicia nada de lo que es la soya. Sí. Sí. Y la cascarilla sirve también para el proceso para el ganado. Sí. Porque yo me he fijado que yo compro a veces la harina para la vaca y allí viene la cascarilla de la soya. Sí. Eso estaba viendo yo que hasta la soya sale allí. Para eso. Sí. Ajá. Ahorita está... Ahorita está caliente. Ahorita está... Está que da miedo. Sí. Nos dio nueve gallinas y un gallo. ¿A qué? Porque todavía no... no... no apacha el... El gallito ese que me ha salido a mí no... no apacha todavía. Pero... Los ha dado diez aves a cada... por familia. A cada familia le ha dado diez aves. Y... Le vamos a... a... a dar ya cuando ya haga producción de... 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 de aves. Le vamos a dar a él cinco y lo va a quedar a nosotros las... Las diez que los ha dado. Sí. 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 Entonces... Para nosotros es una gran ayuda que nos ha... nos ha venido a dar va porque... Acuérdese que... este... Tal vez somos la familia que vivimos así que... La gente siempre de la ciudad siempre los quiere desprestigiar que dicen... Que los campesinos y siempre lo dejan de último. Pero... Pero gracias a Dios que nos han tomado en cuenta la... la institución donde él trabaja. Nos ha... nos ha sabido tomar en cuenta y nosotros estamos... Atentos al llamado. Siempre en las capacitaciones. Siempre... este... Siempre hemos... hemos sido... Como el estilo salvadoreño obedientes con él va... Derecho va... Entonces... Y así también como nosotros los... Los hemos sabido comportar con él en las capacitaciones que le hemos obedecido. También él ha sido una buena persona en... en su trabajo, en su labor. Este... Y sí los ha venido a ayudar porque... Para las familias que somos más vulnerables va... Este... Una ayudita porque cada... Cada gallinita de esas está costando 10 dólares. Lo menos. 10 dólares. Entonces... En la ayuda que nos han dado... Vienen saliendo... Son 10 aves vienen saliendo aproximadamente los 100 dólares. Con 100 dólares de ayuda. Y... También nos están enseñando a hacer el alimento de soya y todo eso. Para darle una... Nutrición saludable a nuestros hijos. A toda nuestra familia pues. Este... Así es que... Estamos agradecidos con... Con ellos porque... Los han tomado en cuenta. Y... Primeramente Dios... Este... Que... Si los trae algo, otras galluditas... Ahí vamos a estar nosotros apoyando a él. Y echándole ganas porque cuando uno... Hay veces dicen... Ah no, yo no quiero meterme a... Porque las reuniones... Pero uno hace el tiempo. Cuando uno tiene necesidad y uno sabe de que uno es el... El que... El beneficiado tiene que hacer el esmero de él. De verdad. Porque todo no viene del cielo. También uno hay que poner de su parte. Porque... Aquí somos tres familias. Los chiqueros, como usted puede ver... Están divididos. Aquí están... Aquí están mis diez gallinas. Diez gallinas. Aparte de esas diez gallinas, yo solo tenía dos gallinitas. Nada más dos gallinitas y... Por cierto, una de ellas se la llevó el gato. Solo me quedó una pollita y... Y... Y la otra gallinita. Y... 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 Gallos no tenía. Pollitos solamente... Los que me dejó el gato allí. Y allí... Ha sido una gran ayuda que me ha venido a dar. Ahorita me están poniendo. Yo ya no... Cuando quiero un huevo ya no... Hay veces uno no tiene... El dinero tal vez para irlo a comprar. Por decirlo así. O la tienda nos queda bien lejos. Entonces... Ya uno... Agarra los huevitos y allí dice a comer. A consumir para... El alimento va. Entonces es una gran ayuda. Le damos... Este... Las... Las cáscaras de verduras que sacamos. Sea la cáscara de whisky. La cáscara de papa. La de zanahoria. Todo eso se lo comen ellas. Les damos hojas de huertas. Le damos este... Le damos este... Maíz. Le damos este... Harina. Harina ya el... El maíz va. Molidito, revuelto con concentrado. O sea, maicillo. Así es que así. Para que ellas también nos ayuden a producir el huevito. También hay que cuidarlas nosotros. Porque entonces... No hacemos nada. Porque si no las cuidamos. Ellas no sacan ellas mismas su... Su comidita. Sí. Incluso cada huevito está valiendo... Aproximadamente... Ahorita en la tienda... Esos de granja que ocupamos... Están dando nomás... Seis, siete... Por el dólar. Entonces... Y este huevito... Lo... Podemos dar hasta... Cinco... Y seis lo menos. Por el dólar. Pero así en el caso de nosotros... Que pongamos... Viene la vecinita por ahí... Y dice... Que tiene una gallina... Que le quiere echar... Y no tiene huevito... Y después se le vende más cómodo. Se le ayuda a ella... Y ella los ayuda a nosotros... Y así. Y así sucesivamente... Se va uno... Ayudándonos con otro. ¿Eso es mejor color mero que esto? No, por eso. Es que esto... Lo iba a mandar... Mero. Vale. Y después lo revolvemos... Yo desecho... Porque eso... Se va a hacer... Para la chaya solamente... Se corta la hoja... Se la va bien lavada... Y se pica... Luego se pone a... A sofreír... Y... Se le pica cebolla... El verde... El tomate... Y ya se sofríe... Un poquito de aceite... Y ya después se le revuelve... Al... Al quesillo... Y eso es todo... Quedan unas pupusas ricas... Dos años... Estamos nosotros... Consumiendo la chaya... ¿Quién las cajo? ¿Cómo fueron aprendiendo? Eh... Los primeros que trajeron... Dos estaquitas... O... Cuatro... Como que trajeron... Fue mi compañero... Con mi cuñado... Porque ellos iban a... Este... A unas reuniones... Allá arriba... Allá arriba... En San Isidro... Y... Este... Allí... Les dieron de probar... La pupusa de chaya... Por primera vez... Y allí mismo... Le... Consiguieron esas... En el centro... Que le dicen... De las reuniones que hacen... De la directiva... Este... Allí... Le aprendieron... Aprendieron a... Trajeron ya la chaya... Y... Nosotros fuimos las primeras... Que tuvimos... De ese... De ese palito... Y así... Sucedidamente... Le hemos ido... Este... Compartiendo... Estaquitas... Con las mismas... Y acá... Vecinas del... El... Cantón... Que ese palito... Que tienen ahí... Si... Es el palito... Este... Este palito... Que está acá... Este que está aquí... Ellos para... Ir... Haciendo más... Más saquitas... Si... Más... Más... Que ya vaya... Más producción de... Está aquí... Apenas uno la jala... Ya... Ya se de... Se quiebra... Y si es una buena... Nutrición... Incluso... Este... Ellas... Han ido a capacitaciones... Y les están enseñando... Por... Por medio de... La red solidaria... Que dicen... Ellas han recibido charlas... Y... Les han enseñado... Como preparar... Alimento... A través de la chaya... Se... Se hace... Lo que es... El tamal... Tamal de chaya... Se hace... Fresco de chaya... Y se hace... La musa de chaya... Incluso... Puede hacer... Este... Hasta platillo... Le ayuda... Para varias enfermedades... A uno... Si... Buena... Es... Buena nutrición... Que nos han venido a dar... Nosotros... A todos aquí... De la familia... Nos gusta la chaya... Incluso... Se le echa la sopa de gallina india... Que queda... Con un sabor exquisito... Si... Hay algo también... Bien importante... Que... Que... Se debe de saber... Es que... La chaya... Si... Se debe de pasar... Por agua... Hirviendo... Porque... Por la leche... Hecha... Esa leche... Es... 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 También... Entonces... No se puede consumir... En crudo... Tiene que pasarse... Por agua... Así es que eso es bien importante, es algo que debemos de conocer y darlo a conocer, verdad, a las familias que lo vayan a consumir. Pero si se sabe de que es una planta muy nutritiva, verdad, y que pues sirve para muchas cosas, aparte de que se alimenta, es una alimentación alternativa, que es muy buena y muy rica en nutrientes. Aquí tengo el polleto que lo tienen los de la Red Solidaria. Aquí tenemos para hacer diferentes platillos. Aquí tenemos arroz con chaya, torta, aquí el arroz con chaya y torta, y aquí hacer una ensalada, aquí tortas también, todo esto es para hacer pasteles con chaya, aquí está todo, hacer guacamole con chaya, y aquí rigua con chaya también, aquí es para hacer una torta, aquí viene la receta, aquí es para hacer una sopa verde, porque dice que nos han enseñado que consumamos sopa verde, con hoja verde, aquí están, aquí están para hacer tortillas, la masa se le devuelve chaya, y se hacen las tortillas y se comen con cuajada. Aquí están, aquí están las pupusas, las pupusas que vamos a hacer ahorita, aquí está, aquí tenemos, son las que vamos a hacer ahorita, y aquí está todo para hacer solo con chaya, todo con chaya, y aquí está toda la indicación, qué cantidad se le va a echar, todo, y aquí este es para hacer fresco de chaya, aquí es para hacer lo que se le echa a limón, bastante hielo, bastante hielo, y se licua la chaya para hacer el fresco, y aquí tenemos la receta para hacer el fresco también. Pero allí se va en todo. Se herve, se herve 15 minutos la hoja, y se licua, y se cuela, y se hace el fresco, y se le echa, aquí está la cantidad de limón que se le va a echar, porque se le echa a limón, se sepa el limón, y con la chaya, y con bastante hielo, y la azúcar al gusto. Aquí está todo, es lindito, de que nos han dado, solo de chaya, aquí solo de chaya se habla, no se habla de fresco. Y oí que tenían también ajuste al otro lado, ajuste. Ah, sí, aquí abajo, aquí por el río, ahí está un gran palo, grande, pero este año no hubo cosecha, no hubo cosecha, pero ese palo sí hecho, no era tan hielo jamás, pero no ha habido, no ha habido cosecha. Pero sí, los Rascico nos dijo que cuando hubiera, que le recogieramos ahí, se arruinó. Porque también se hace fresco, tortilla, y un montón de cosas. Tortilla, sí, también se sancocha, y se come con limón y sal. Bien bueno, yo así lo he comido, yo así en tortillas nunca lo he comido, pero la gente de antes sí, de los deportantes, lo han consumido así en tortillas. No, yo así lo he comido. Y solo con las brasas está. Y solo con las brasas está. Las municipalidades no se han trabajado por cuestiones políticas o las situaciones que se dan en las comunidades que no trabajan con las personas de base. Y solo con las brasas está. Y solo con las brasas. En el 2011. En el 2011. Pero yo hace como dos años este. Solo el gramosón sí, ese sí ya lo... Desde el 2011. Sí. Porque este año con esto... ¿Cuál es su nombre? María Coralia Cepeda Melena. ¿Cuántas personas viven en su familia? Once. Once. ¿Ahora cómo han sido beneficiarias con esos proyectos de cocina y de gallineros? Bueno, para mí en el sentido que ha sido bonito todos los proyectos que han venido aquí. Porque lo favorecen a uno. No va para... Con las gallinas siquiera para ir pasando. Ajá. Y en las cocinas también porque son unas cocinas ahorrativas de leña. Que no... El humo sale por otro lado y... Y la leña es muy escasa por aquí. Y yo he visto que... Que son bonitas. ¿Alrededor de cuántas gallinas tiene y cuánto está produciendo de huevo? Eh... Las gallinas que le han dado a mi hija son veinte. Y son veinte hue... dieciocho huevos diarios. Porque no ponen las veinte... Todas va porque... Solo diecisiete... Hasta diecinueve llegan. Y ahí hasta allí se quedan ya no... Dos más días, diecisiete, diecinueve. Pero no ponen las veinte. No acabo de creer por qué será esa. Y cuénteme un poco sobre la composera que tenía abajo. Del abono orgánico. Si. Yo he visto que es bueno porque yo nunca eso nunca lo había hecho. Yo abonaba solo con cinco sacos de químico. Y ahora yo estoy abonando la manzana con tres sacos. Y le echo de ese también. No le voy a decir que no le echo un poquito va de químico va. Pero en la primera ya cuando está bonito el mail le meto el orgánico. Y es bueno. ¿Qué cambios ha visto? ¿Qué beneficio? He visto que es bueno porque quizás como yo le echo la puñada y como que se mantiene algo húmeda la mata. Y he visto mejor porque yo creo que el químico con el viento se va. Y el orgánico yo creo que se va para abajo. Y ha aumentado la producción o? Si porque yo por la gracia de Dios no me quejo de mis granos porque el yesito lindo me ha favorecido y yo creo que eso puede ser también y una economía para la bolsa. ¿Qué es lo que está produciendo usted? El frijol y el maíz. Aparte de la gallina. De la gallina. Sí. ¿Cómo? Mire que aquí los dejó barrida el accidente y empezamos con tres. Es que les agarra vidruelas. Por ahí están unos. Están vidruelosos y el soco. ¿Qué es esto don Francisco? Eso es microorganismo de montaña. Se utiliza como fertilizante, mejoramiento de suelo. También se puede utilizar para reducir el mal olor de las letrinas jaboneras. Y es un producto que se ha obtenido del proyecto que se tiene con Aprodades y Kenoli. Es un resultado de nosotros. Esto fue un documental sobre la asociación de programa de desarrollo de áreas Link Aprodades. Aquí en el mundo de Suiri. Samuel Suiris se les sirve. Un gusto saludarles.